La propuesta del museo surge a raíz de este Trenquelauquen que crece, que cada día avanza y especialmente en una institución tan importante para lo que es la comunidad de Trenquelauquen como es el Hospital Pedro Teorellana. La idea de armar una muestra que contara no solamente la historia sino también la evolución del Hospital Pedro Teorellana por eso le hemos puesto ese título y abarcando 1903-2014. Comenzamos por las familias históricas como por ejemplo la familia Orellana que no podía faltar dentro de lo que es la muestra. Luego fuimos a lo que es la hija de la señora de Fino que trajo la escuela de enfermería, el doctor Palmera, los doctores Cohen, así, bueno, se fueron sumando diferentes personas de la comunidad, la familia del doctor Barracha, los cuales aportaron su material. Bueno, las enfermeras como por ejemplo la argélica de Frucio, sus fotos de cuando se recibió, de cuando la eligieron reina de las enfermeras, aparecieron en lo que es la muestra placas de los médicos, los títulos, fotografías de cuando se recibieron, son todas cosas originales y todas sorpresas como por ejemplo algo que no esperé nunca encontrarme es con los antecedentes de la enfermería profesional aquí y principalmente que lo que en principio se pidió como préstamo se revirtiera en lo que es una donación. O sea que a futuro aquellos que investiguen van a poder tener no solamente el álbum de fotografías con las primeras egresadas, sino también con el libro del cual estudiaban, las clases formadas para esas primeras enfermeras. Que la gente venga, ingrese al museo y recorre y pregunte, ¿sí? Y bueno, la reserva está para aquellos grupos grandes, pero de todas maneras si alguien nos solicita la visita la hacemos. La idea para Semana Santa es tenerlo abierto, lo que es jueves y viernes santos de 14 a 18 y después el sábado de 9 a 11 y 14 a 18. Así que bueno, esperamos a todos aquellos que quieran visitarnos a que vengan a observar esta muestra que realmente es muy interesante de ver.